Hola es que me encanta me gusta pero es que es muy difícil yo veo muy difícil escribir escribir a máquina pero claro esto es como todas las cosas es lo mismo que cuando vas a subir a máquina pero yo a máquina pues imagínate ni más de ordenadores y salud y 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